Amigos de No Puedes Jugar Boxeo, recientemente bajándose de la romana, hubo el cuatito Reis. Primero y principal, felicidades compadre, porque hace tres semanas peleaste y tú sí respetaste lo que es dar el peso. Sí, claro, pues estamos muy contentos. Ya pasamos el primer rival, que es la báscula, lo marcamos sin problemas y ya estamos listos para la pelea de mañana. Lo veíamos venir, lo comentaba yo durante el pesaje, yo sospechaba que no estaba muy contento el equipo de tu rival, me refiero por supuesto a Yerbonta, porque ha tenido problemas de pesaje y hoy vuelve a demostrar que no respeta la báscula. Bueno, ya se había dado una vez, hace como dos peleas, creo que no marcó el peso, entonces no es una sorpresa que no lo haya dado ahorita, esperemos que le dieron, creo, media hora, creo que en media hora esperemos que lo marque. Bueno, ¿qué te merece la opinión de Yerbonta? Diciendo, no hombre, lo bajo en un segundo, ese tema de ser tan sobrados a pesar de que se equivocan, el no reconocer los errores. Bueno, creo que no fue tanto lo que se pasó, pero de todas formas es una irresponsabilidad de su parte, pero igual ya él es el que se está sacrificando, no yo, entonces mal por él. Yo ahorita ya voy a comer, voy a comer bien y tomar, rehidratarme para estar fuerte para mañana. Dos cosas más, Cuatito, porque sé que vas a la parla, a corretear la chuleta. Oye, compadre, la primera de ellas, afortunadamente después de la entrevista mucha gente en México está cambiando su manera de pensar y te dan mucho más probabilidades. México está contigo, man. No, muchísimas gracias, la verdad que va por ellos, va por todo México y demostrar que somos unos guerreros y vamos por todo, por este campeonato. Bueno, finalmente, ¿quién se queda por parte de tu equipo para checar que Yerbonta cumpla con la báscula? Bueno, se va a quedar mi hermano Edel y mi señor padre, y ahí van a estar al pendiente de que se cumple el peso reglamentario. Te dejamos ir a comer porque vienes de la báscula. Muchas gracias y éxitos, como paisaro te lo digo, mucho, mucho éxito mañana. Un saludo a todos. Gracias, Hugo, el Cuatito Ritz, después de bajarse de la báscula. Gracias.